Ok amor, y se que no te dejan tener novio, pero pues no importa, yo te esperare Porque de verdad me importas, eso tu ya lo sabes, ok, te quiero un chingo Y es que a ti te cuentan que me la paso de loco, yo te amo, tu me amas Dímelo si me equivoco, se me prende el poco, imagino varias cosas Como yo y tu reina arriba de mariposas, volando entre jardines No se si te animes, es que tu solo princesa me entiendes mis alucines Aunque adivines todo lo que haga mi reina, luce tan hermosa si se arregla o no se peina De las dos formas, tu me transformas, te pones bien borracha cuando cervesa tu tomas Tu a mi me domas porque tu me enamoraste, te esperare porque a vivir tu me enseñaste Te seguiré porque a vivir tu me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que después te esperare, te haré lo que sea por volverte a ver Volverte a ver, contigo amanecer, no me canso de decirte que tu eres mi querer Por doquier, por donde quiera que voy, ya sabes en donde estoy Quiero verte el día de hoy, amor Brillas tanto como el sol, tu nombre junto al mío escribiré con aerosol Dobre mi pasol, regálame mil noches Por ti princesa dejo pastillas y roches Dejo de ser vago, dejo la loquera Te juro ser yo fiel hasta el día que me muera Mi cora se altera porque tu me enamoraste Te esperare porque a vivir me enseñaste Te seguiré porque a vivir tu me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que después te esperare Te haré lo que sea por volverte a ver Ok, pues ya lo sabes, Edamor No me canso de mirar tus mensajes una y otra vez Porque la verdad siento algo bien chido Algo que no había sentido por alguien más Algo fuerte, algo que me mantiene lleno de alegría, ok Y pues, al rato te veo, ok Es el maniaco en el 2-0-1-3 El fin del mundo Que se salve el que pueda 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 Esperaré porque al vivir tu me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelves te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Gracias por ver el video